La lucha para mantener el área protegida limpia es uno de los propósitos en el área de conservación OSA, de ahí que están trabajando en un proceso para que sea declarada una zona libre de plástico. Precisamente en la página en Facebook de este lugar publicaron un video donde se muestra la gran cantidad de microplástico que se recoge en la playa. Precisamente a simple vista todo parece bien, pero hay miles de pequeñas piezas de plástico en los alrededores. Colaboradores de Bogis Surf School dieron una explicación a voluntarios, sobre todo la basura que se halla en la playa. ¿Qué pasó hoy aquí? Estábamos haciendo una recolección de basura y decidimos medir 25 metros de la playa para saber cuánta basura podíamos recolectar. Al principio sería muy limpia, pero empezamos a hacer detalles, a recoger detalladamente y empezamos a ver que se encontraban pequeñas piezas de plástico increíblemente en toda la playa, como colillas de cigarros, partes de botellas, tapas, mucha gente lo confunde con conchas y los chicos me decían que cómo sabíamos para saber que era una concha y que era plástico o que era natural y era simple, era nada más hacer un hueco, dejar que se llenara de agua y ponerlos a plotar. Ahí nos dábamos cuenta que era plástico y que era natural. Increíblemente es bastante. Por eso llaman a la población a unirse a la causa y no contaminar. ¡Gracias por ver!